Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Londres. Hoy estamos re locos. Vamos a hablar de cómo nos fue en Cali, por qué no estuvimos en Cali, por qué no fuimos nosotros a Cali y por qué si fue Alejo. Contémosle a todo el mundo. Bueno, este año van a ver a Alejo mucho más presente en los eventos. Alejo Torres, acá les damos su foto para que lo identifiquen. Uno de los fotógrafos principales de Londres Photography y va a estar dando unos acompañamiento en la parte de producción en todos los eventos de este año. Así que salúdenlo, abrácenlo, van a necesitar mucho apoyo, mucho amor y mucha comprensión entre todos ustedes porque el trabajo que les toca este año es muy duro. Ajá, y también pídanle fotos porque él también les va a tomar fotos. Y en otros eventos si nos van a ver a nosotros tres también para que se tomen fotos con nosotros y lo pasemos muy chévere. En Cali todo estuvo increíble y maravilloso, nos gustó mucho el evento, gracias por la invitación. Y volveremos porque vienen más eventos en Cali, muy pronto nos los van a confirmar. Ahora hablemos de lo que vamos a hacer este viernes. Y este viernes vamos a estar con las niñas del Double Pump. Vamos a estar haciéndoles fotografías y videos maravillosos porque sabemos que nos van a representar muy bien en ICU. Entonces, la mejor energía para ellas. Así es, pero esa no es la única sorpresa, el sábado vamos a estar con Cheer Time en nuestra primera sesión fotográfica del año y pues es como un bonito homenaje para celebrar esos 12 años que casualmente también cumplen igual que nosotros 12 años este año, así que vamos a estar ya con Cheer Time, así que no se pierdan esas fotos tan increíbles. Ahora hablemos de los eventos que vienen porque en mayo tenemos dos eventos bien chéveres, uno en Neiva y el otro en Bogotá. ¿Cuál es el de Neiva? En Neiva tenemos el evento Small de WPC, es el 14 de mayo y muy invitados todos a participar. Y el 22 de mayo aquí en Bogotá, Rock Stars Cup. Va a ser para niveles 1 y también modalidades dance. Se pueden inscribir aquí en Instagram, está toda la información. Creo que eso es todo por este capítulo, se vienen cosas muy chéveres, ahí vamos a estar compartiéndoles lo que vamos a hacer con Team Colombia, lo que vamos a hacer con Cheer Time y muchísimas más noticias y cositas chéveres del cheerleading. Nos vemos la otra semana. ¡Chao! Chau! 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 ¡Gracias!